Ok, ¿todo listo? Va a empezar el salto de la muerte, así que, ¡hagámoslo! Hola, ¿qué tal? Amigas, amigos, se me mide a una expedición más. Así es, amigos, hoy estamos en un lugar misterioso, en un lugar deshabitado, alejado, así que es un lugar que nos llena completamente de intriga. Vayamos por este lugar explorando toda esta zona y ver qué sorpresa nos podemos llevar. Así que, vamos a ver qué podemos descubrir y qué conclusiones podemos sacar al final de este video. Así que, amigas, amigos, si están listos y súper mega listos y más que nada preparados, pues adelante. Y es hora de, ¿qué? De una expedición más. Así que, ¡vayamos allá! Y bueno, amigos, como se dan cuenta, ya tengo puesto el chaleco de las expediciones. Y es que, cuando me pongo este chaleco, me hacen sentir más cómodo, más inspirado. Así que, es tiempo de iniciar esta expedición y descubrir muchas cosas que podemos encontrar por aquí. Así como este camino que se ve por todo esto, que ya está todo quemado, obviamente, como lo pueden ver a mi alrededor. Obvio. Así que, vamos a empezar a caminar y, ahora sí, a explorar y ver qué cosas podemos encontrar y descubrir. ¡Andando! ¡Oh, qué interesante! ¿En serio? No. Por alguna extraña razón, este lugar, al menos en esta parte, ya habían levantado alguna especie de cuartos. Se darán cuenta porque aquí en mis espaldas y justamente donde estoy, sentado en cunclillas, hay ladrillos y estas paredes. Que pudieron haber sido, tal vez, algunas casetas de vigilancia o alguna casita, qué sé yo. Pero, pues, obviamente no se encuentra nadie. Este lugar está completamente deshabitado desde hace ya algún tiempo. ¡No te lo juro! Pero, todavía hay otras cosas que podemos encontrar y descubrir. Nada más para que les quede más clara la idea de cómo se encuentra este lugar. Así, como todo eso, las barras de ladrillo e incluso, ahora mismo, donde estoy parado. Así parado, para que agarren bien la idea y el concepto de lo que les estoy explicando. Pero vayamos explorando otras cosas que podemos descubrir. Así que, sigamos adelante. Interesante. Claro. Esta es una vista más clara del lugar donde yo estaba hace ratito. Y ahí lo pueden apreciar por todos esos ladrillos. Y todo se ve despejado hacia por acá. Y nosotros vamos caminando hacia mis espaldas para aquel lado de la pared. Me parecieron unos agujeros grandotes. Así que les quiero enseñar los hoyos. Vayamos allá. ¡Ay, no puedo hacer esto, güey! Y ahora, para sentirnos más en ambiente, para hacerla más de emoción y sentir más la intriga, hay que poner música. Música de intriga y de acción. Música épica. Así que, andando. No. Ese tipo de música no. Otra, por favor, editor. Sí. Ok, amigos. Espero que estén listos. Prepárense porque aquí les van los hoyos. ¡Oh, no! ¿Eh? ¿Qué les parece? Este agujerote que está justo a uno de mí. Este es uno de los hoyotes que puedo encontrar por aquí. Y tenemos otros también. Otros hoyotes para enseñárselos. Así que, sigamos caminando. Música de intriga y de acción. Aquí tengo otro hoyo y se los voy a enseñar. Este hoyo oscuro que tengo atrás. Me refiero a este que se encuentra aquí. Chequen nada más. Para que habrán sido, yo me imagino que, quiero pensar, que podrían haber sido excavaciones para poder poner cimientos y poder levantar más paredes. Quiero pensar que al menos eran para eso. Pero tenemos otros agujeros. Así que, sigamos caminando. Aquí tengo otro hoyo atrás. Ahí veanlo. No, ni me... Ahí va. Ahí les va ese hoyote. Chequen. ¿Qué les parece, eh? ¿Quién sabe? A lo mejor era para eso. Para un tipo de cimiento. Quiero pensar. Y tenemos otras partes que explorar. Y otros hoyotes que les quiero enseñar. Así que, sigamos caminando y descubriendo. Ok, aquí tenemos otro hoyo. Parece que viene siendo el más grande de todos los que puedo encontrar por aquí. Ahí les enseño el hoyo. Ahí les enseño el hoyo que tengo atrás. Horroroso. Ahí les va. Truchas. Pónganse abusados. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Se me acaba de ocurrir. Vamos colocándonos para hacer la prueba y salir de dudas. Así que, hagámoslo. Y ahora con ustedes, Don Pendejo y su salto de la muerte. Vale, vale, pues ya me quité. Ahora sí las gafas y el chaleco de las expediciones para que no nada me estorbe a la hora de saltar. Así que ahora es hora de concentrar toda nuestra energía. Empecemos. Kuchiyose. Edo Tensei. Ah, no. Ese no es. Es el otro. Pendejo. Hachimon Tonko. ¡Kai! Ok, ya está. Ahora sí, a saltar. Ok, ¿todo listo? Va a empezar el salto de la muerte. Así que, hagámoslo. 3, 2, 1, ¡go! 3, 2, 1, ¡go! ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! ¡Bú! ¡Ja, ja, ja! ¡Bola de bola de gentes! ¡Deme su chonchón! ¡Ay, qué delicia! Lo quieren a las duras, ¿eh? ¡Ajá! Yo digo que chale. Todavía parece que ya se nubló un poco. Y después de haber sacado a ese Popeye suciecillo que todos llevamos dentro, es hora de empezar con otra parte. He encontrado estas estructuras, que viene siendo como un tipo de cimiento muy grueso. Aquí está el grueso. Agarren las medidas. ¡Oh, va! Ahí viene. Apúntele bien. ¡Claro! Que no sé para qué lo habrán hecho. Ahí chequen nada más. Este es el grosor de estos cimientos. Y precisamente se encuentran justo a un lado de un desagüe. Algo así. Alguna vez por aquí me pareció ver que dejaban ir algo de agua. Por aquí una pequeña planta de tratamiento. Y toda esa agua venía corriendo desde allá a mis espaldas. Así. Pasaba por aquí, por todo este camino. Y iba a desembocar hasta allá a la orilla. A nadie le importa. ¿Qué les parece? Y aquí, de lado, se puede apreciar mucho mejor los cimientos con tuberías. Ya se encuentran un poquito quemadas porque hubo fuego por aquí. Obviamente se ve mucha ceniza. ¡Ve este agujero! Un agujero. Pienso que este fue un agujero como de conejo o algo así. Tal vez un agujero de conejo o ardillas. O tal vez algunos tacuaches o tacuaches. Y así está el asunto por aquí de esto que les quería enseñar. Así que vamos viendo qué otras cosas podemos encontrar. Así que sigamos adelante. Ahora bien, justo a este otro hoyo que tengo atrás. ¡No! No. Me refiero al otro. Al otro hoyo grande negro. ¡Qué susto! No, en serio. Me refiero a ese hoyo. Ah, bueno. Justo al lado de ese hoyo que les quería enseñar también. Hay otro tipo de arte urbano. Pero se ve chido color acá dorado. Unos personajes. Me parecen como de un videojuego o algo así. Ahí los tienen. Son parte de lo que pudimos encontrar. Es algo lo que podemos descubrir en este lugar. Así que aquí en este punto donde me encuentro. Ahora mismo voy a dar una vuelta de 360 grados. Para que más o menos les quede una idea de cómo se ve este lugar a mi alrededor. Ahí veanle. Apúntele bien. ¿Y qué? Así es como se ve. Todo en este paraje desolado. En este lugar carbonizado. Parece falso. Ahí está. Y bueno, esto es algo lo que pudimos encontrar en esta expedición. Fueron varias sorpresas. Así que ahora vayamos a las conclusiones de este video. Andando. Bueno amigos. Ahí está el resultado de todas las sorpresas que pudimos descubrir en este lugar misterioso. Sintieron esa adrenalina como yo la sentí al hacer el salto de la muerte. Fue brutal. Y después de haber sacado el Popeye. Ese que llevamos dentro. O sea. Me refiero figurativamente. No literalmente adentro. Pues ahí está todo lo que pudimos descubrir. Así que espero que les haya gustado este video. Esta aventura. Esta expedición. Así que amigos. No me queda más que decirles. Muchísimas gracias por ver esta clase de videos chafas. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Pero nos esperan muchas más expediciones y aventuras por vivir. Así que. Por ahora. Como ahora. Está terminando esta tarde. También está terminando este video. Y por ahora. Esto ha sido todo. Así que amigos. Nos veremos. Hasta nuestra próxima aventura. Bye. Chau. 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 Chau.